Un grupo de padres de familia habían denunciado en pasados días que se manipularon las calificaciones en los exámenes de conocimiento y resistencia física, mientras que otro tanto acusó a algunos oficiales de cobros irregulares por cupo. El presidente Evo Morales instruyó hoy anular los exámenes de admisión a Alan Apol y tomar otras pruebas. A ello, el Ministerio de Gobierno junto a la Policía Boliviana iniciaron una investigación donde ya se aprendieron a dos personas. Hemos en principio efectuado una comparación ad visu que luego ha sido ratificada desde el punto de vista científico y el ICTUP ha logrado establecer que por lo menos 255 procesos académicos no habían sido efectuados por las personas que decían ser. Cuando decimos efectuados es que efectivamente se procede a un control biométrico estableciendo la identidad de la persona. Sin embargo, en el momento resultado, estos exámenes han sido cambiados. La Policía Boliviana, a partir de esta denuncia y después de haber recibido la instrucción del señor Comandante y el señor Ministro de Gobierno, ha procedido al secuestro de 351 carpetas que han sido luego remitidas por instrucción del Ministerio Público al ICTUP. Como producto de esta operación hemos efectuado un allanamiento el día jueves en la madrugada en el domicilio de un médico identificado como Fania Mollando. Allí encontramos 211 mil bolivianos y 2.500 dólares que estaban destinadas al pago de servicios, entre comillas, que habrían sido recibidos por lo menos por ocho personas en el caso de ella. En el caso puntual se encuentran a 17 jóvenes, 14 varones y 3 señoritas en un inmueble ubicado en la zona 16 de julio, de propiedad del señor Teniente Tinini, quien a su vez tenía en su posesión exámenes que en teoría iban a ser los que se iban a considerar ayer por la mañana. En estas circunstancias, tal cual han escuchado la decisión del presidente esta mañana, se ha decidido la anulación de todas las pruebas de admisión y selección para postulantes de la ANAPOL. Adicionalmente, también, en el caso de la ESVAPOL, vamos a aplicar el mismo procedimiento de anulación, porque son las mismas instancias las que han intervenido. Esta anulación obedece al hecho de que el proceso está viciado de nulidad. El proceso está contaminado por corrupción. Nadie puede alegar que, de repente, algunos postulantes han calificado, es decir, todo el proceso ha quedado viciado de nulidad. Vamos a proceder, entonces, a la anulación de los exámenes y consultaremos con el sistema universitario, con las universidades, para que ellos puedan hacerse cargo de la dirección y procesamiento de un nuevo examen de admisión. Padres de familia y jóvenes afectados demostraron su agradecimiento y contaron su experiencia vivida en los últimos días, en marco a las irregularidades cometidas en la Academia Nacional de Policías. Yo pienso que está bien, ¿no?, pero, sin embargo, quiero indicarle de que los que han aprobado deberían dar solamente el examen físico. Usted sabe de que muchos de nosotros no somos de acá de La Paz, somos del interior. Es una nueva preocupación, es otro gasto para nosotros también. Entonces, tenemos que ver desde ese punto de vista, de que se puede dar, ¿no?, el examen físico para aquellos alumnos o para aquellos jóvenes que han aprobado. Demasiado. Nos ayuda demasiado a los postulantes que de verdad nos hemos esforzado y que de verdad hemos hecho las cosas bien. Y así como nos van a hacer dar de nuevo los exámenes, por lo que tengo entendido, que se los saque a las personas que han cometido corrupción, ¿no?, que no se les dé la oportunidad a ellos. Porque así como han infringido una vez, pueden volver a infringir. Para mí está perfecto porque aquí personas se han preparado mucho, hay personas que realmente merecían estar allá adentro y que personas que no hayan ingresado, para mí me parece un poco... Es lo mismo, lo que dicta la ley solamente está contiendo lo que es la ley nada más. Y que se dé control del peso de la ley porque hay personas que realmente por esa culpa se hace ver la policía boliviana, se hace ver mal. No por todos, pero por unos cuantos realmente. Ahora... Gracias. Gracias. Gracias.